Y empezaron a ordeñarla, viste, y que se tomaron un vaso de leche cada uno, dice, no, compadre, hace un poco ratito, dice, que ya no aguantaba los recortigones, dice, jajajajajaja, y eso es cierto, y aquí está mi cuñado, dice, no, que me desmienta, compadre, hoy nomás, compadre, este, Eneida, Eneida, nos está escuchando en vivo, Eneida Barrios, te pusimos ya tu canción, pensando bien, pensándolo bien, pensando en ti, te la pusimos ya con Trin la leyenda, mira, si no nos crees, dice que no nos cree, ya la pusimos, compadre, puede poner un replay, a la grabación, y le puede adelantar todo, 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 más o menos, que le calcule, para que, este, a la hora, más o menos, que se la pusiste, te la acabamos de poner, hace como unos 10 minutos, en la segunda transmisión, en la segunda transmisión, en la segunda transmisión, que volvemos a empezar otra vez, ahí te la pusimos, Eneida, de 8 a 9, ahora siempre, aquí, es la misma hora de México, ¿verdad, compadre? Yo no sé ni dónde está ella, ¿a dónde estará? A ese guerrero, que me parece que es por allá por tierra. Pero, ¿dónde estará escuchando? ¿Dónde lo escucha, Eneida Barrios? ¿Dónde lo escucha? Dice que no escuchó la canción. De 8 a 9, ahora centro, te pusimos tu canción, ¿eh? Como a las, por ahí, como a las 8, 25, por ahí, te la pusimos, ¿eh? Más o menos, para que, para que veas, te la pusimos. Te queremos mucho, hombre, Eneida Barrios. ¿Qué se les quiere, compadre? Aquí se les quiere a todos, hasta los chinglangos queremos aquí, compadre. Cuida con las carteras, nomás, que vamos, porque está acá. Bueno, a los chinglangos nadie los quiere, nomás, aquí los queremos nosotros. Bueno, el Benito, saludos para ti, dice, tía, dice, póngala de soy una dama divina, dice, de Jenny Rivera, y que le tome más mi viejo, dice, que mientras más tome, más no se le para, dice. Más buena me mira, dice, que un borracho, compadre, entre más toma, más buena mira las mujeres estén como estén. para ver a mi vieja bonita no mi vieja está bonita, yo la quiero mucho, mi vieja está hermosa, está bonita, la verdad esta noche compadre, no le va a ir muy bien, dice el guache de Samirano Guerrero ponme el G de hondo, este guache nos bautizó el otro día, le puso el G de hondo y después le puso el rajado porque no le pusimos una canción, sufre mucho ahora le guache de Samirano Guerrero, dice el macho Torrillo, para Juan Menses mi amigazo Manuel Menses, para toda la familia Menses, para Juan Menses saludazos para mi compadre, Rafael Menses también, el otro día nos pusimos bien, Pedro me voy a arrastrar las palas de casa a casa, sí, dice que hay mucho miedo para que me queme voy a cantar un corrido escuchen lo que ha pasado en Hermosillo Sonora, una carrera a jugar un macho color tordillo y un caballo colorado el dueño de aquel caballo era un hombre millonario por donde quiera ganaba su famoso colorado y a nadie quería jugarle porque corría como un rayo se celebraba una fiesta y las carreras jugaba un macho con un viejito en el carril se paseaba cuando llegó el hombre rico diciendo que se quitará por las palabras el viejo se sintió muy ofendido le dice cuánto es la suma dispense mi buen amigo que le juego a su caballo con este macho tordillo le jugaré tres millones soy el más rico del pueblo el viejo le contestó que vayan los tres y medio es la cantidad que traigo en esta bolsa de cuero con trabajos contenía al macho en el partidero cuando se escuchó el disparo los dos partieron ligero el macho se adelantó llegó a la meta primero todos los apostadores se llevaron un gran chasco y al dueño de aquel caballo y por poco le da un infarto porque él no pensó que al penco pudiera ganarle el macho aquí en tu radio la reina del sur pura música de tierra caliente hola mis guachis eso hoy no más guachis saludos dice para Sergio Bustillo Sergio Bustillo está chido Bustillo gran de mis compañeros son arroba un busco de la vida está mucho el cerro del gallo el cerro del valle del final de las chivas por la forma de la forma de la chiva como y todo lo que ganaron de la riva la vieja está mi compadre de salida de mí pero por el día de la mitad de día estamos en mi boca para dar un mi compadre se le queda bien de unos otros, ya no la va a traer, ya no la va a traer, ya no la va a traer, mi compadre es corteño, mi compadre es desmadre desde que nació, cuando nací compadre ya nací caminando, echando chistes ya, y sofletes, un chiste, un chiste compadre, me agarré por va, no, no, me agarré eso, me agarré ese no, le voy a traer, me agarré ese no, no, me agarré ese no, me agarra la curva compadre, me agarré ese no, me agarré ese, me agarré eso, así lo quería agarrar compadre, saludo para Rufino Delgado, para toda la raza dice, y saludos para Pepe, lo cual dice, parte de Rufino Delgado, pongan la rola de nadie, como tuvo grupo, la leyenda de Servando, Compadre, la leyenda de Servando Montalvo Hoy estuvo allá en mi pueblo, Santo Tomás Guerrero Estuvo de fiesta, mi pueblo Órale, compadre Estuvo el pueblo hasta la maute de raza, compadre Los 25 casitas caen en mi pueblo Nada más, compadre Órale, compadre No, no es cierto, compadre, son como unas 250 Y estaba lleno, ahora mi pueblo Estuvo de fiesta, estuvo de fiesta hoy Estuvo la leyenda de Servando Montalvo allá en mi pueblo Y estuvo a todo dar Quinceañera hubo, familia Allá estuvo de manteles largos a hoy Allá en mi pueblo, Santo Tomás Guerrero Órale, compadre, ya está, el saludo allá para la gente En California, la gente de Dallas, Texas La gente de Austin, Texas, compadre, también saludos Para todos ustedes, nos halagamos la transmisión Compadre, gracias por escucharnos Gracias por seguir aguantándonos, gracias por Ponerle las ganas para escucharnos y también nosotros Compadre, agradecidos con ustedes Por aguantarnos, compadre Agradecidos con el de arriba Pero el de más arriba El de más poderoso Que es mi socio, mi buen amigo Fresco Opa, ese grito se le dio muy jotear Es que no me sale, compadre A veces, sin querer, todos tenemos una hora de jotear Es el suelter, compadre, es el suelter, el color huevo El color huevo, yo creo que es la hora de jotear Todos tenemos una hora de jotear Terequila Lea este mensaje que está ahí De los de Altamirano Guerrero Dice el guachi Altamirano Guerrero, Sergio Rocha Dice, uy, esas canciones son unas buenas Dice, me acuerdo cuando Mi abuelo se ponía bien pedo Dice Y le metió unas madrizas a mi abuela Dice Compadre Bueno La comadre está cayendo No tenemos una cámara Pero se cayó la programadora Recógela, compadre Recógela 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 ¿Dónde está la recojo? Este viejita Se cayó, compadre Con las patas para arriba Pensó que estaba en el tubo Se cayó, compadre Dice Ya, ya se no juegue Ya puso la canción Bueno, padre Ya les saludo para quienes Un saludo Para Rubino ¿Y saben cómo se pegue el rubrino? Rubino delegado Se me cayó la sala Ahí nací a estos antro Seguimos vivos todavía Dice Que ya no me quieres Solo hay un capricho Debes pensar que tú no eres Para ponerte en un nicho Si eres reina de mujeres Perdona, no me lo han dicho Sé que hablas mal de mi vida Nomás echándome malas Te crees estrella encendida No brillas como brillabas Al verte en brazos perdida Se me cayeron las alas No vueles tan alto, chula No hagas caso a mis canciones No vueles, no vueles tanto Que al final son ilusiones De tanto volar parejo Se siente uno por la altura Pero esta vida que dejó No me ofreció su dulzura Sé bien que he sido un inútil Al creerme de tu hermosura Los cuates en las cantinas Los cuates en las cantinas Me dicen que ya ni me hablas Que eres calandria ladina De las que dejan las caulas Sírvanle al gorrión tequila Ahora que ya no tiene alas No vueles tan alto, chula No hagas caso a mis canciones No vueles No vueles, no vueles tanto Que al final son ilusiones Órale, se me cayeron las alas Y así como yo Yo era un angelito, compadre Yo era un angelito Se me cayeron las alas Con la dinastía de Tuzantla Para los amigazos del Terrero Guerrero Para Rufino Delgado Para todos sus paisanos Hola, compadre Mientras no se te caiga la mano Todo está bien No, hombre, compadre Después de los 40, dice, compadre Después de cuando hace El examen de la próstata Pero ya no es con el dedo Ya no, ya no, ya compadre Ya ahora tienes otro método